No podrás imaginar lo que haremos con esta botella de cloro, este rollo que quedó de un plástico, films y con una tapa de lavaplatos. Cortamos con un cúter la parte superior de la botella. En el fondo hacemos un círculo del tamaño del rollo. Y con una vela, vamos calentando la punta del cúter, para ir cortando el círculo. Con mucha paciencia lograremos dar toda la vuelta. Una vez listo el orificio, introducimos el rollo, y marcamos más o menos un sobrante de un dedo de ancho. Cortamos con una cegueta o cuchillo de sierra. Si lo haces con un cuchillo, mucha paciencia y precaución. Una vez listo, lo colocas en el orificio y marcas al ras del fondo. Haremos cortes verticales hasta la marca. Recuerda, si lo haces con un cuchillo de sierra, mucha paciencia y precaución. Una vez listos todos los cortes, doblamos todos los fragmentos. Estos nos servirán para fijar el rollo a la base plástica. Cortamos la primera capa de cada fragmento. Para que sea más fácil el pegado a la base. Quitamos la etiqueta de la base plástica. Trazamos dos líneas dejando el grosor de un dedo, sin llegar al fondo de la base. Cortamos con la tijera y llegamos al final de la marca con un cúter. Ahora pegamos el rollo a la base. Introducimos el rollo en el orificio, y colocamos un poco de silicona caliente. Pegamos todas las pestañas. Ahora, tomamos la tapa de lavaplatos, cortamos el borde, y lo pegamos en el fondo de la base plástica. De lado contrario a la ranura, marcaremos cuatro puntos con ayuda de una regla. Perforamos los puntos con un alambre caliente. En ellos vamos a introducir dos argollas de metal. Y fijaremos una cadena metálica. Daremos color con pintura dorada en spray. Y listo. Tendrás un práctico y útil dispensador para el papel higiénico. Síguenos para más ideas creativas.